Ah pues mira como se mira Chulo Todos los niños van tarde a la escuela ahora Como aquí no se ha visto esa vaina Chulo Miren los arbolitos Gévena como que la han echado cosas blancas Si esta lista la calle El lago Se congeló Miren como es bonito Gévena Uh Vale Ven aquí Precioso 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 No No A troca la pintaron de blanco Toda la gente anda pintando los carros ahora de navidad Pura nieve Esta Esta Christmas va a ser de Va a ser este año que viene va a ser de mucha bendición porque En realidad ni siquiera te lo agradecieron pero hoy Tu tienes la oportunidad de que alguien te lo agradezca 1-8006 Me va a ser de mucha bendición porque Cayo Ya hace 8 años que no cae Vean las niñas caminando Que chiquitillas Vean las casas caminando en el techo Que nos toquen Todos tenemos a alguien alrededor de nuestras casas Alrededor de nuestra vida Nuestros amigos Que nos hacen ver la vida de diferente manera Tu tienes que marcar ahora al 1-8006 O...